Bombazo en el tri, Memo Ochoa está fuera de la Copa América. Así como lo escuchan, se viene el tan ansiado recambio generacional para el torneo continental y comienza con Memo Ochoa. Paco Memo, después de casi 20 años, no estará en una convocatoria para un torneo importante de la selección mexicana. Las razones de la baja de Ochoa es algo que de verdad no esperábamos. El reemplazo de Paco Memo es un portero muy joven que ha sorprendido a todos en este torneo y que se van a ir de cabeza cuando escuchen quién es. Pero no paran ahí los cambios, son varias las vacas sagradas que quedan fuera de la convocatoria. No estoy exagerando, estamos hablando de la convocatoria más sorpresiva en los últimos 10 años. Aunque todavía va a haber un negrito en el arroz de esta convocatoria. Una vaca sagrada que se aferra al puesto. Un jugador en declive que al Jimmy Lozano le gusta mucho y le va a respetar su lugar. Son 30 jugadores en esta convocatoria. Muchos jóvenes, muchas caras nuevas en la más increíble lista de convocados del Jimmy Lozano en todo su proceso. Agárrense que se viene un perro fútbol de agasajo. Comenzamos. Gauria, bienvenidos a un nuevo video de perro fútbol. Videazo el que les traemos. Píquenle a todos los botones, se van a ir para atrás con esta convocatoria de la selección mexicana. Es un video para compartir y por eso arrancamos con todo, con la carnita. Hay que decirlo, Jimmy Lozano le crecieron un par de lo que se imaginan. Sorprende a todos y sacude la convocatoria de la selección mexicana. El técnico del tri ha contado con el respaldo de la bomba Rodríguez, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, para jugársela con los jóvenes en la Copa América. Así como lo escuchan, Jimmy Lozano deja fuera a cuatro bajas sagradas y sube a cuatro jóvenes sub-23. Arranquemos con la baja de Guillermo Ochoa que roba a todos los titulares. Hay varias versiones sobre la baja de Memo. Una de ellas es que Jimmy Lozano se le acercó a Memo Ochoa, le comentó que estaba en la lista de convocados, pero que no iba a ser titular en la Copa América y Memo Ochoa optó por bajarse. La otra es que Memo Ochoa se le adelantó al Jimmy Lozano que le dijo que prefería no estar en la Copa América para buscar equipo en la MLS y es por eso que no aparece en la lista de convocados. Cualquiera de las dos versiones habla de un tipo de rebelión de Guillermo Ochoa con el Jimmy Lozano, pero el Jimmy se sostuvo y lo deja fuera de la lista al no ofrecerle la titularidad. Lo que se sabe es que hubo una larga charla en la que terminaron después de una tensa negociación, llegando a un acuerdo y ese acuerdo fue que Memo Ochoa no fuera a la selección mexicana. No están las condiciones para que Memo Ochoa sea titular, Memo Ochoa no tiene equipo, así que de alguna forma a los dos les conviene que no venga para la Copa América. Según Gibran Araige, que es una muy buena fuente de TUDN, el acuerdo entre los dos es que el portero estará libre para buscar acomodo en otro equipo y seguir su carrera hasta el 2026. Memo quiere comenzar la pretemporada con su nuevo equipo, no retrasarse en una estadía como suplente en el tri y el Jimmy Lozano por su parte tiene claro que quiere a Luis Ángel Malagón como titular en la Copa América con la novedad de Raúl el tal Arrangel como tercer portero en la selección mexicana. Las chivas vuelven a subir a un portero, pero hay otro bombazo casi igual de fuerte. Agárrense, Raúl Jiménez no estará tampoco en la Copa América. Otra vaca sagrada de las grandes se queda afuera y es que el delantero del Fulham atraviesa un muy oscuro momento en los últimos meses. Solo ha disputado 61 minutos en los últimos 14 partidos, producto de una lesión que lo alejó de las canchas y que no le ha permitido retomar su ritmo futbolístico. Pero hay otra bomba también en esa lista, otra baja que no se esperaba. Jesús Gallardo tampoco estará en la lista de la Copa América. Jesús Gallardo prácticamente ha sido parte de la selección mexicana en los últimos 10 años y se perderá su primer gran torneo con el Tri debido a una lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y por la cual no ha logrado tener regularidad con Monterrey en el último tramo del clausura. Y la cuarta vaca sagrada que parece que no va a la Copa América es Chucky Lozano. Chucky Lozano, a pesar de haber salido campeón con el PCB, vive un bajón de rendimiento desde hace un par de años. Todo indica que el Chucky se va del PCB y que quiere arreglarse en la MLS con la nueva franquicia que contratará a muchos mexicanos, con el San Diego FC. El Chucky también prioriza la pretemporada con su nuevo equipo sobre la Copa América. Mi casino es la mejor casa de entretenimiento online de México. Aquí puedes depositar instantáneamente con transferencia bancaria, efectivo, billeteras, tropey, criptomoneda, entre otros. Hoy tenemos una apuesta simple para la vuelta de los cuartos de final. Yo solo quiero jugar una cosa en esta vuelta de los cuartos de final. Me gusta muchísimo el gol de Alexis Vega en la bombonera ante su exequipo, la Chivas. Juega, gana y sobre todo cobra de la mano de Alexis Vega. Así que agárrense que se viene una lista renovada con 30 futbolistas, de los cuales quedarán 23, pero de momento son 30. Arranquemos con los porteros. Luis Ángel Malagón como primer portero. Julio González y el tal Arángel peleando el segundo puesto. Los defensas, 5 de los habituales. César el Cachorro Montes, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga que tendrá su gran oportunidad con la baja de Jesús Gallardo, Jorge Sánchez y Julián Araujo peleando por la lateral derecha. Regresan al tri el Chiquete Orozco y Víctor el Toro Guzmán. La gran revelación de la defensa en esta convocatoria es Brian González, lateral del Pachuca, que ha tenido un excelente torneo con Almada y que buscará certificar su lugar entre los 23 con un buen partido ante Bolivia. El otro defensa es Israel Reyes, que sigue siendo uno de los indiscutidos con las Águilas de la América. Vamos a los medios porque aquí también hay novedades. Erick Sánchez, Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda y Luis Romo son los habituales del mediocampo. Y ojo que se vienen dos sub-23. Esos sub-23 son Jordan Carrillo, buscará meterse como Brian González, con una buena actuación en el partido ante Bolivia. Los delanteros, también aquí hay caras nuevas y renovación generacional, salvo un par de jugadores. Primero, Santiago Jiménez, Uriel Antuna, Julián Quiñones. Los habituales, un regreso muy polémico, un regreso que a muchos va a molestar, pero siendo justos y tomando solamente la parte deportiva de este torneo, clausura 2024 de la Liga MX, Alexis Vega regresa por lo que ha hecho con los choriceros en el último torneo. Otro que regresa y que no se debió ir es César El Chino Huerta y, por supuesto, vuelve a estar con un papel más protagónico, esperemos, el mejor jugador de la Chivarrayas de Guadalajara, Roberto El Piojo Alvarado. Y las dos caras nuevas en la delantera vienen de los Tigres. Uno ya estaba, pero llevaba mucho tiempo que no regresaba a la selección mexicana. Les hablo de Diego Lainez y el otro es el que más nos ilusiona de los nuevos delanteros. El jovencito, la perla del Arsenal, la joya de los Tigres. Marcelo Flores va a ir a la Copa América a reserva de que no lo haga nada bien contra Bolivia. Como lo ven, Givi Lozano se la está jugando con jugadores no probados en la selección mayor, pero bueno, era lo que todos le pedíamos y la verdad sorprende con la baja de cuatro vacas sagradas. Platíquenme en los comentarios sus 23 de estos 30 para ir a la Copa América. Los leo con mucha atención y vaya que vamos a tener información en las próximas semanas de la selección mexicana. Porque esto fue un bombazo. Nos vemos en el próximo Perro Futbol.